Vamos a empezar con el paso hacia el frente Recuerden que lleva un pequeño gatillo con el pie derecho En la parte de atrás, en el regreso, damos tres zapateados Afortunadamente siempre es con el mismo pie, con el derecho al frente y regresamos con la izquierda Vamos a hacerlo más rápido Observen el brazo Este es el siguiente paso Lo vamos a hacer más lento 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 Recuerden que sus rodillas deben de estar en posición tuya Aquí más rápido El brazo sale al mismo tiempo que el pie derecho Este es el siguiente paso Vamos a las laterales, es muy sencillo Sin embargo también lleva las rodillas flexionadas Ahora vamos con el paso más complicado Es punteado y lleva tres tiempos Ya con más dominio lo podemos hacer avanzando hacia el frente 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1